Con mucho dolor, lágrimas y aplausos familiares y amigos, le dieron el último adiós al Coronel Raúl Velasco de Santiago, fundador del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Fue con banda de guerra y en la 25 Zona Militar, donde se dieron cita para despedirse del que fuera una persona memorable, creador de los aguiluchos del CENCH, como también de los mosaicos que los alumnos realizan en eventos importantes. Tu nombre es Sacrosanto, Colegio Militar, tu nombre es Sacrosanto, Colegio Militar. ¡Heroico Colegio Militar, por el nombre México! El Coronel Raúl Velasco de Santiago falleció de causas naturales a los 97 años de edad. Él fue parte fundamental en la organización de los desfiles del 5 de mayo, de la organización de maratones en Puebla en los 80, estuvo 25 años al frente de la Dirección de Educación Física en el Estado, pero su más grande legado es y será el CENCH y la famosa banda de los aguiluchos. Él representa mucho para el CENCH y fundador de la banda, entonces es una persona que sí ha contribuido mucho a la historia del CENCH. Recibir las visitas del Coronel era significativo para nosotros y era aún más motivante para hacerlo cada vez mejor. Puebla pierde al Gran Coronel, un gran ser humano, un hombre visionario, y a quien después de un desfile del 5 de mayo se le cuadró un Secretario de la Defensa Nacional para presentarle sus respetos. Descanse en paz, Raúl Velasco de Santiago. Organización Editorial Mexicana, Juan Luis Hermida Uzcanga, El Sol de Puebla.